¡Suscríbete! Un hombre que medio se quiere aventajear Un tarro en el cielo Lo apuró con los remedios Lo apuró con los remedios Lo apuró con los remedios Y el ganador es El lleno número uno Pablo César Entonces muchachos Plantó caballo y hablo de Joaquín Zendra El chato que se le sale entre las piernas La tostada que ayer estuvimos conversando con él Y se la ponderé bastante Ayer en los pagos de Bajondo Ara Y me decía que ¡Ay! ¡Qué lástima! Que dos apanteando la lluvia tostada Bastante bienvenida está la cosa Deja al azar en tostado Uno de Coronel Arrego Otro de Cabillo Y otro de Bajondo Se juntaron Se juntaron acá el Coronel Arrego Buscando la final Se achata a la pico blanco El chato blanco Que cuando llegue le va a tirar con la de la hoja Bien dejó la armadura La va a dejar Y un peracho grandote Se achata a tostado entre los tarros Se estiró entre los tomones Y hay un joven a la vez Es el número Tres El número tres El chato de Brani está en la piel Sí Sí Y me parece que no lo filmaste ¿Qué? Acá ahí el tranco ¿Cuál es? Cazó el tranco ¡Ah! La carrera en la cara El alazán El alazán El alazán El alazán El alazán El alazán Ya mirá qué trabajo Trabajo van a pegar la vuelta Parejito Parejito Los vemos Pico blanco La carrera Con carrera pareja Tenemos atentos los galleros Que vamos a tener trabajo Y pega la vuelta final Y carrera Los paisanos Les buscan la pena Decimos hija Nos van a decir que hay un perador Es la huella Huella Tumbre Tumbre Con una fuerte, fuerte El aplauso paisano De los padres bajando De los 70 días de Doma No tenemos Y el segundo premio Para Pablo Sosa Y el segundo premio Tumbre ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale!